La Secretaría de Asuntos Estudiantiles va a implementar un nuevo programa que se llama La SAE en tu Barrio. Esta nueva propuesta lo que busca es llegar a más personas y también que más personas lleguen a la universidad pública en este contexto de inscripciones para el ingreso 2021. Las actividades se van a estar dando el miércoles 2 y el viernes 4 de diciembre, donde van a estar colocando un gazebo en distintos puntos de la ciudad. En esta oportunidad, un gazebo el día miércoles estará ubicado en la zona este de la ciudad, entre lo que serían la calle Chilacito y la esquina con Avenida Madre Teresa de Calcuta, que sería en la zona este cerca del Hospital Vera Barros. Y por otro lado, un segundo gazebo se ubicará el día viernes 4 de diciembre en el Barrio CGT Sur, acá lo que sería la zona cercana a la terminal de ómnibus de la ciudad. En esta oportunidad, quienes tengan dudas, pueden acercarse de 9 a 12 horas a consultar allí sobre lo que es la inscripción. También pueden conocer la oferta académica. Si tienen algún inconveniente con el trámite, también van a estar allí todos los y las estudiantes de la Secretaría para poder ayudarlos y poder despejar todas sus dudas para que ingresen a la universidad. Este programa de la SAE en tu barrio también se espera que se pueda implementar en lo que resta del año y en lo que va a ser el comienzo del año 2021, teniendo en cuenta que las inscripciones se van a extender también en el mes de febrero y con la idea, por supuesto, de llegar a todo el territorio provincial y tener presencia también en lo que son las sedes y delegaciones del interior. Así que este nuevo programa viene a federalizar la educación y esperamos que siga creciendo mucho más. ¡Gracias!